¡Alto! ¡Dos al suelo! ¡Al suelo! Este es el momento en el que el gaula de la Policía Nacional rescata a un comerciante que fue encontrado amordazado de pies y manos y bajo efectos de lo que sería algún tipo de sustancia para mantenerlo sedado. Bienvenido a la libertad. Bienvenido a la libertad. El ciudadano viajó de Palmira a Bogotá por vía aérea con la promesa de un supuesto negocio. Al llegar a la capital, los que se presentaron como sus socios terminaron siendo sus captores. Voy, veo el negocio, se veía muy favorable, muy bueno, muy tentado. En las horas de la noche me ponen un arma en la cabeza y un cuchillo. Me dicen que pues yo estoy secuestrado. Se hacen pasar por un grupo armado. Los secuestradores se contactaron con la familia y le exigían 20 millones de pesos de recompensa para liberarlo. Usted es la mamá de Joan. Acá está llorando que no lo matemos. Por medio de WhatsApp enviaron fotos del ciudadano secuestrado. ¿Qué ha pasado con el acuerdo? Entrégueme a mi hermano. Mi mamá está enferma. Ahora sí lo ves a matar. Mientras se intercambiaban estos mensajes, la familia alertó al gaula. Los investigadores de las seccionales de Cali, Bogotá y Cundinamarca ubicaron al comerciante en el municipio del Rosal, Cundinamarca. Lograron establecer que la víctima había sido ingresada a una vivienda. Con la información recolectada, los uniformados desplegaron un allanamiento en el lugar. Donde según información de inteligencia, mantenían cautivo al joven de 20 años de edad. En el operativo fueron capturadas dos personas, un hombre y una mujer. Invita a la comunidad a realizar su denuncia segura sobre cualquier hecho delictivo relacionado con el secuestro o extorsión a través de la línea gratuita nacional 165. Yo no pago, yo denuncio. En lo que va corrido el año, el gaula ha registrado nueve casos como este, en el que han sido necesarias operaciones de rescate.